Las cosas empeoran en California por los incendios declarados en gran parte del estado que ya se han cobrado varias vidas, además de los daños a la naturaleza y a viviendas y negocios. Francisco Fajardo tiene la última hora. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Los incendios siguen incontrolables aquí en California, sobre todo al norte donde nos encontramos. Nosotros estamos en las montañas de Napa, donde el panorama sigue siendo este, todavía llamas ardiendo y cerros convertidos en mantos de cenizas. Las autoridades estiman que ya son unos 700 mil acres quemados, son aproximadamente 20 incendios los que están en la parte norte del estado y los que todavía parecen incontenibles. Han sido contenidos en índices muy, muy bajos y lo peor es que el daño no solo se ha expandido a cientos de estructuras quemadas y podrían ser más. También ya la tragedia aumenta porque ya son cinco las personas que han perdido la vida, lo que nos empieza a decir que muchas personas no han podido salir de sus casas y abandonar sus viviendas a tiempo, a pesar de las recomendaciones de las autoridades. También son decenas de miles de desplazados los que siguen llegando albergues y lo más preocupante es que a medida que avanza el día y el sol sale, las temperaturas aumentan, hay maleza seca y eso también aumenta el riesgo de que los incendios sigan incontenibles y los bomberos siguen de frente atacando eso. Ya hoy nos dijeron que hay cientos de bomberos más que llegaron aquí al norte de California para seguir atacándolos desde frente. Yo regreso con ustedes. Todavía se necesita mucha ayuda allá en California. Gracias, Francisco.